El Ayuntamiento de Guadalajara pondrá en marcha en 2020 una línea de subvenciones para mujeres deportistas con el objetivo de fomentar y visibilizar el papel de la mujer en el mundo deportivo. Así lo anunció el alcalde Alberto Rojo en la gala de los Premios COPE Guadalajara celebrada el martes, donde aseguró que quiere a más mujeres practicando deporte y rompiendo techos de cristal en Guadalajara. Rojo señaló que uno de los objetivos del nuevo equipo de gobierno es el de acercar la práctica deportiva a la ciudadanía para que lo incorpore a su día a día con más y mejores instalaciones deportivas en los barrios y con la certeza de que todo el mundo pueda practicar deporte en igualdad de condiciones y de que los deportistas sientan el apoyo de la ciudad que llevan por bandera dentro y fuera de España. Todavía no está determinada la cuantía que se aportará para cubrir las subvenciones ni los requisitos que las deportistas de la ciudad deben cumplir para ser beneficiadas. Para ello habrá que esperar a la publicación de los presupuestos municipales del año que viene.